Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Hoy os traigo el resumen de las lecturas de marzo y abril. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana voy a hablaros un poquito de lo que leí a lo largo del mes de marzo y a lo largo del mes de abril. De muchos libros ya os he hablado, así que no me voy a repetir. Voy a haceros un poco un popurrico lo que han sido estos dos meses. En el mes de marzo, ya sabéis que fue el marzo asiático, mi gran lectura del marzo asiático fue Grandes pechos, amplias caderas. Os voy a dejar por ahí el vídeo en el que os hablo de él. Me encantó, me gustó muchísimo, lo tenía todo para gustarme y me gustó muchísimo. Y otra de las lecturas que hice durante el marzo asiático fue El rumor del oleaje. Es una novela que había visto recomendada ya en varios canales, en comentarios y me fui a buscarla en formato digital y la tenéis en formato digital a muy buen precio. Es una novela corta, es una historia de amor adolescente ambientada en una isla de Japón y es un libro muy japonés en todos los sentidos. Me ha gustado mucho, necesitaba leer algo de ese estilo, me apetecía leer algo de ese estilo. Japonés, relajante, pausado. Es un libro muy bonito, ya os digo, es una historia de amor adolescente, muy sencilla, pero eso, muy japonesa, muy poética, muy de detenerse a describirlo todo. Y la leí al principio del confinamiento y fue un libro que de alguna manera me ayudó a transportarme fuera de mi casa. No te transporta muy bien a esa isla y casi es que puedes sentir y escuchar el rumor del oleaje. Es un libro precioso que se lee en una tarde y que la verdad me dejó muy buen sabor de boca. Otro libro que me gustaría reseñar del mes de marzo son Los crímenes de Alicia. Ya os he hablado de él en algún vídeo, no recuerdo en cuál, y suscitó muchos comentarios. Así que os subí una foto a Instagram contándoos un poquito de qué iba el libro y mis impresiones. Es un thriller que os recomiendo un montón. Me parece un thriller muy redondo. Hacía bastante que no daba con un thriller así, bueno, bueno, que me entusiasmara. La verdad es que me ha gustado mucho. Va a seguir unos crímenes que están inspirados en el libro de Alicia en el País de las Maravillas y va a hondar un poco en la figura de su escritor. Es un libro que inmediatamente después de lo que te entran ganas es de comprar una biografía de Lewis Carroll y de leer un poco sobre el escritor, de lo que fue su vida y cómo crea Alicia en el País de las Maravillas. Esa es la segunda parte de Los crímenes de Oxford, pero este libro se puede leer de forma independiente. Yo no sabía de qué iba Los crímenes de Oxford. Simplemente va a coger a los personajes del primer libro y se los va a traer a este. Me gustó muchísimo, os lo recomiendo un montón. Y cuando abran las librerías y podáis salir a comprar libros, tenéis, por ejemplo, la edición de Tapa Blanda, pues creo que son a 8,95. O sea, es que está muy, muy, muy bien. Yo lo tenía en mi lista de deseos, o sea, se hacía un montón y la verdad es que me encantó. Yéndonos ya al mes de abril, deciros que una de mis últimas lecturas ha sido que fue de Los Mulvaney, la última novela de Joyce Carroll. Y yo no os puedo decir si es la mejor novela de la autora o es la peor novela de la autora porque es una autora que yo no he leído. Yo solamente he leído una colección de relatos de ella que se llama Dame tu corazón, que lo tenéis publicado por la editorial Gato Pardo, que la verdad es que me gustó bastante. Y esta novela, yo lo que os puedo decir es que a mí me ha encantado, me ha gustado mucho. Es una novela difícil, es una novela yo creo a la que hay que dedicarle un poquito de tiempo y un poquito de atención. Ha sido un buen libro para leer durante el confinamiento, ¿no? No creo que sea un libro de metro o de autobús, es un libro para sentarte a leer tranquilamente. Tiene párrafos muy largos, tiene poco diálogo y digamos que todo el libro es como un pensamiento, ¿no? La autora empieza a escribir un capítulo, empieza por una serie de acontecimientos y al final bailando pensamientos, bailando reflexiones y va perdiéndose así como en ciertas reflexiones. Ya os digo, hay párrafos muy largos, poco diálogo. Es un libro que a ratos se hace un poco cuesta arriba porque verdaderamente lo que le pasa a algunos de los personajes te parte el corazón. Vamos a seguir a una familia, a una familia que vive en un pueblo, es una familia muy esplendorosa, los hijos son famosos en el instituto, pues la hija es la típica animadora muy famosa en el instituto, el hijo es el deportista con el que quieren ir todas las chicas, los padres se quieren muchísimo, tienen una granja, trabajan en ella, muy próspera, no sé, son muy admirados en todo el pueblo. Y en el año 1976 hay un incidente en el que está implicada la hija de la familia que hará que todo eso se desmorone y que la familia se vaya disgregando y que todo ese esplendor se vaya apagando y que empiecen a ser rechazados en el pueblo y que los miembros de la familia incluso entre sí empiecen a rechazarse. Me ha gustado muchísimo, es toda una exploración de las relaciones madre-hija, por ejemplo, y la verdad es que os lo recomiendo mucho, es un libro para dedicarle tiempito y ya os digo, no es un libro fácil, fácil, pero la recompensa merece la pena. Otros dos libros que leí a lo largo del mes de abril fueron Nacidos de la bruma de Brandon Sanderson y Blanco Letal de Robert Galbraith. Los dos me encantaron, son dos librazos que me han alegrado el confinamiento y que os recomiendo muchísimo. Otro libro que leí fue otro que tenía muy pendiente en la estantería que es Un Lugar al que Volver, que la verdad es que no me ha gustado nada. Lo cogí con ganas porque tenía pinta de que podía ser una buena novela feel good, bien intencionada para estos días, que te dejara un buen sabor de boca y son casi 400 páginas, no, más de 400 páginas, yo diría que casi 500 páginas que al final no te llevan a ninguna parte. Vamos a seguir a dos personajes que están bastante perdidos en la vida, un hombre de 40 años que es cámara de televisión, que ve cómo se desmorona su matrimonio, pierde su trabajo, y una mujer de 50 años que también está muy insatisfecha en su matrimonio, muy insatisfecha con su trabajo como madre, muy insatisfecha con su trabajo a nivel profesional. Y son dos personajes que se encuentran por una serie de circunstancias y inician un viaje en verano a través de España para intentar encontrarse a ellos mismos e intentar vivir unas vacaciones. La verdad es que, ya os digo, tiene una buena idea de base, tiene una buena idea de partida para hacer eso, ya os digo, una novela refrescante, entretenida para leer en verano, pero al final la resolución, pues a mí la verdad es que me dejó a medias, me lo terminé prácticamente por inercia y no me gustó demasiado. Yo la verdad es que no lo recomendaría mucho. Sobre todo me costó mucho casar con la protagonista femenina y con algunas motivaciones y con algunas motivaciones que la llevan a hacer el viaje. No fue un libro con el que conectara y la verdad es que no me gustó mucho. Otro libro que leí durante el confinamiento fue Rojo, Blanco y Sangre Azul, que está haciendo el libro del confinamiento. Me di de alta el mes en Kindle Illimitado, solamente para leerlo porque todo el mundo lo estaba leyendo y la verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo. Me parece un libro súper necesario, del que todo el mundo está hablando. Hay muchísimas reseñas. Yo voy a dejar por ahí una que hizo Juan, Juanito Libritos, la semana pasada, que me gustó muchísimo. Es un romance juvenil entre el hijo de la presidenta de Estados Unidos y el príncipe heredero a la corona británica. Me ha gustado muchísimo porque es así como muy divertido en algunos momentos, pero muy profundo en otros. Es un libro de amor adolescente. La pareja son dos chicos, la pareja protagonista son dos chicos. Y es un libro que me gusta mucho porque es un libro divertido, entretenido. Es un libro típico de amor adolescente. Y da igual que la pareja sea homosexual. Los problemas que plantea y el drama que plantea no es un drama mayor porque la pareja protagonista sea homosexual. Está normalizado y está muy, muy, muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho. Creo que es el típico libro que debería de leerse en los institutos. No es la cumbre de la literatura universal, porque el libro es lo que es, pero es muy útil para ver relaciones normalizadas. No solamente dentro de la literatura, sino luego cómo se viven las relaciones, cómo se vive esta relación dentro del núcleo familiar, dentro del libro. Como la madre, que es la presidenta de Estados Unidos, apoya a su hijo y tiene el cariño de sus hermanas. Y todo es normal, y todo es bonito, y todo es maravilloso. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Es un libro que creo que se puede pasar un muy buen rato con él, que puede transmitir, y de hecho, transmite un mensaje muy potente y que os recomiendo bastante. Esto ha sido todo por esta semana. Espero que os haya gustado el vídeo y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si lo pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.